Tu escuchas, candelazos tropicales Suenan los tambores, ríen las parejas Cantan sus amores, se acaban las quejas Tu escuchas, candelazos tropicales Sonrientes caminan, contentos se besan Sonrientes caminan, contentos se besan Sonrientes caminan, contentos se besan Por favor Tu escuchas, candelazos tropicales La cumbia retumba Retumba la cumbia La cumbia retumba Retumba la cumbia Tú escuchas, candelazos tropicales Ya llegó la negra, con el agua ardiente La cumbia ya suena, el baile se prende Te quiero negrita, mi negra te quiero Estás tan bonita, estoy que me muero Estás tan bonita, estoy que me muero Estás tan bonita, estoy que me muero Ya, 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 yaíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí ¡Gracias!